Vivir feliz y nada más, hay que saber llegar Dando mil pasos más, yo seguiré Nadie podré evitar que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Vivir feliz y nada más, hay que saber llegar Dando mil pasos más, yo seguiré Nadie podré evitar que yo logre alcanzar Todo lo que un día yo soñé Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran del otro lado de la pantalla? Bienvenidos a esto que denominamos Perfil Vitale para recibir toda la información de la actualidad deportiva tanto en el plano nacional como en el ámbito internacional de todas las contiendas futbolísticas a nivel mundial Se puede suscribir desde acá de la pantalla de la plataforma de YouTube en el botón de suscribirse aquí abajo que se encuentra aquí para recibir toda esa información completita con todos los acontecimientos mundiales Quiero mandar un majestuoso saludo antes de comenzar con el análisis de lo que dejó el partido de ayer entre la selección argentina contra la selección boliviana Quiero mandar un majestuoso saludo y un abrazo muy cordial a todas las personas que forman en Sudamérica tanto a las personas uruguayas, nuestros compatriotas y hermanos uruguayos a los brasileros, también a los chilenos al país Colombia, a los ecuatorianos, a los bolivianos y a los paraguayos y también a los peruanos, claro que sí pero así mismo también a los argentinos, por supuesto Bienvenidos, súmense a este canal de Perfil Vitale Para poder comenzar el día de hoy en el análisis de lo que dejó el partido del día de ayer por la tarde por allí en la altura de los 3.600 metros en el país de Bolivia en un partido entre la selección argentina contra la selección boliviana de fútbol una contienda que dejó un dato curioso e histórico que la selección argentina logró ganar en el día de ayer 2 a 1 y luego de 15 años luego de 15 años logró ganar allá en la altura de La Paz logró ganar y dato no menor que también se dio a conocer de que la última victoria de la selección argentina allí en ese mismo contexto en ese mismo marco fue por un 2 a 1 en 2005 en el mes de marzo dato no menor y muy curioso de que el actual director técnico de la selección argentina hablamos de Leonel Scaloni claramente fue jugador en ese mismo partido y logró esa misma victoria esto lo convirtió en el único jugador y director técnico en lograr una victoria allí en la altura de La Paz dicho ya sea de paso podemos empezar a desmenuzar todas estas cuestiones que tuvieron que ver con el partido un partido que la verdad que fue una buena victoria para la selección argentina claro que fue una buena victoria a pesar de sus contratiempos debido también a la altura de lo que genera y de lo que demanda jugar allá en La Paz que te sofoca que te ahoga que te hunde respiratoriamente por las cuestiones respiratorias que cuesta muchísimo jugar en La Paz pero tampoco dejar en claro de que el equipo era muy flojo era muy derrotado el equipo boliviano sin desmerecer para no entrar en cuestiones solamente negativas sin desmerecer las grandes prestaciones individuales que mostraron estos dos futbolistas tanto como Chumacero y también como Martínez sin desmerecer aquellos jugadores pero el equipo boliviano se encontró desconocido sin carente de argumentos futbolísticos para enfrentar este partido como también lo tuvo contra Brasil que Brasil lo despedazó lo achicó lo disminuyó en su máxima expresión al equipo boliviano dejándolo en pedacitos convirtiéndolo en cenizas propinándole cinco tantos contra cero allá en Brasil entonces digo contra esta selección argentina también se demostró desconocido carente de ideas flojo en la defensa en las líneas defensivas en ataques dependía muchísimo de lo que hacía Chumacero por las bandas un nueve que la pedía constantemente pero que tampoco le llegaba efectivamente vimos un partido desopilante quizás no quizás no afirmativamente una de las peores selecciones en estas diez que están enfrentando a las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 la peor literalmente la peor selección lejos ¿por qué digo esto? ¿por qué? porque el profesor venezolano Farías desconoce de fútbol tiene un desconocimiento abrumal de la ABC de la dirección técnica muy abrumal sin ideas defensivas ni ataque convocando jugadores que no estuvieron a la altura en las primeras dos fechas de las eliminatorias y por eso mismo la selección boliviana se mostró sofocada contra Brasil de visitante allá de local y también contra la selección argentina mostrando en los primeros minutos del primer tiempo grandes niveles pero sobre todo por las individualidades nunca por un nivel colectivo bueno con un desconocimiento del fútbol literalmente un equipo malo por todas estas cuestiones que te he mencionado quiero acertar primero para no ir buscando déficit a Lionel Scaloni vamos a pasar por la selección argentina no voy a buscarle déficit en el comienzo si le quiero mostrar los grandes aciertos que tuvo Scaloni en estas primeras dos fechas que esos grandes aciertos se dieron debido a las circunstancias que demandaron estos partidos sobre todo el último del día de ayer increíbles por ejemplo el de Palacios el chico de Sequier Palacios del equipo de River un acierto también muy bueno el de Martínez Cuarta como también el de Lucas Ocampos que la rompe toda allá en el Sevilla y el de Montiel me dirán te faltan algunos más Gaby que injusticia que estás realizando pero me parece que son los más importantes que habría que destacar ahora mismo el de Palacios increíble la verdad que muy notable el rendimiento de Palacios en el día de ayer ¿por qué digo esto? porque tuvo una solvencia y una solidez defensiva tuvo una descarga hacia adelante muy buena cuando tenía que dárselas a sus compañeros fue en la rueda de auxilio de Tagliafico a la hora de pasar al ataque y también a la hora defensiva como también la fue la de Paredes a la hora de defender a la de Paul y también la de ayudar a Montiel por el sector derecho porque cuando tenía que mostrarse en el ataque lo tuvo que mostrar dándole un pase similar a lo que hacía Riquelme en su tiempo en el segundo tiempo a Lautaro Martínez dicha situación que desaprovechó el delantero del Inter de Italia Palacios fue un gran acierto un gran acierto de Lionel Caloni dándole los méritos que requería o que mostró atribuyó Palacios claramente que sí como también los mostró Martínez Cuarta el ex jugador de River como también los mostró Lucas Ocampos allá en Sevilla en el Club de España unos grandes rendimientos que dieron sus méritos a que se sumen y que se inscriban a esto de la selección argentina absoluta Ocampos por ejemplo tuvo un gran rendimiento pero ¿qué sucedió? el ahogamiento que te produce jugar a la altura lo tuvo que sacar del partido pero tuvo destellos de calidad que dieron la pucha ¿cómo lo paramos a este joven? ¿cómo lo paramos a este jugador? dijeron los bolivianos como también pasó que también quiero destacar el rendimiento de Ocampos contra el Bayern Múnich por allá hace unos días hace unas semanas más bien en la contienda de la final de la Supercopa de Europa en la cual se preguntaba Kimmich se preguntaba ¿cómo lo paramos a este? Lewandowski veníme a ayudar tenían que ir tres jugadores alemanes a ir a marcarlo al jugador Lucas Ocampo porque no lo podían parar literalmente no lo podían parar y esto lo retribuyó en la selección argentina dándole que hablar de que debe ser titular no indiscutido pero debe ser titular en un recambio que estamos formando que felicito al director técnico por el recambio que está realizando o que realizó ya hace mucho tiempo lo felicito absolutamente y hay que darle toda la responsabilidad de que acertó con estos cambios acertó rotundamente y muy bien claro que sí ni hablemos del chico Montiel que en este partido contra Bolivia se mostró muchísimo más suelto a la hora de pasar al ataque la verdad la verdad que estos fueron uno de los rendimientos individuales del equipo que dieron la victoria también como Lautaro Martínez claro que sí que Lautaro Martínez tuvo un buen partido un gran desgaste físico contra la selección boliviana que supo en el segundo tiempo por fin supo parar la pelota y pensar un poquito más pero también fue un gran cambio y un gran acierto del técnico en poner a Correa de 9 o también por el lado izquierdo como lo quiera mencionar ¿por qué? porque a Lautaro Martínez le dio para pensar y acompañarlo para decir bueno tengo otro compañero y eso le ayudó a parar un poquito más la pelota a pensar y a distribuirla eso lo levantó un poquito más a Lautaro Martínez que tuvo intervenciones muy buenas como también muy malas que pifarró durante el encuentro donde vimos un Messi que fue muchísimo mejor o más efectivo más clave en las situaciones que generó en el segundo tiempo que fue muy bueno el segundo tiempo de Messi sobre todo el final no fue un gran partido no fue un gran partido para Leo pero sus intervenciones fueron efectivas entonces vimos un gran partido de la selección argentina por lo menos en el día de ayer contra una selección boliviana desconocida desconocida súper desconocida la verdad que no no tenía idea del rendimiento futbolístico de qué es lo que iba a hacer sobre todo jugando en su localidad una de las peores selecciones de la de Bolivia una de las peores selecciones de fútbol de Bolivia literal esto demuestra un claro ejemplo de la victoria de ayer que fue muy buena de la selección merecida merecida por cómo se da porque los contratiempos los supo los supo manejar porque supo aguantar el partido supo respirar y tomar aire dentro de su propio campo supo jugarlo inteligentemente sobre todo inteligentemente el partido en una altura de 3600 metros que claramente eso dificultó un buen rendimiento ofensivo en la selección argentina ¿por qué? digo esto porque si hubiese tenido un poquito más de eficacia el partido se hubiese puesto 3 a 1 o 4 a 1 pero bueno los contratiempos dieron un poquito de qué hablar para que el ataque de Bolivia se pudiera dar el ataque vamos a llamarlo así porque dependió solamente de dos jugadores claves como recién los mencioné vamos a saltar un poquito a las personas o a los jugadores que no que no están a la altura no por así llamarlo pero en el caso de Otamendi que tuvo un primer tiempo deplorable Otamendi tuvo un primer tiempo deplorable bajámelo del póster bajámelo ya del póster que siga jugando en Benfica de allá de Portugal o si no que venga a comerse el banco acá en la selección tenemos otros centrales Tapesela como también lo puede estar el chico Foyt porque no ya que el lateral quizás no rinde lo suficiente para ir en el ataque pero la defensa quizás pueda ir ponerlo de central porque es su posición natural pero basta de Otamendi basta de Nicolás Otamendi todo dirá no pero David estás cometiendo una injusticia en decir eso porque en el segundo tiempo Otamendi estuvo mucho más sólido que en el primero y que tiene si ayer contra Ecuador no pudo demostrar nada se mostró flojo acá en la altura contra Bolivia no mostró gran soltura tuvo errores a la hora de le controló la pelota casi pifia una que justo se le iba a entregar a Armani casi la pifia también de cabeza por eso digo Otamendi basta de Otamendi hay que hacer un recambio absoluto hay que darle un ultimátum o si no meterlo en el banco listo simple así como hizo rotaciones Caloni al poner a Palacios al ingresar la línea de Montiel a mantener al Taliafico así como puso a Depol así como puso a otros tantísimos jugadores como poner a la 9 el Autoro Martínez así como hizo tantas rotaciones lo mismo con el arquero ¿por qué no cambiar a Otamendi? hay que bajarlo del pulpito ya está Paredes y Depol yendo al sector del mediocampo Paredes y Depol ya está ya está no pero no son Redondo y Simeone no son irreemplazables tienen recambio necesitaron de Palacios para defensivamente para poder demostrar un poquito su habilidad son de muy arranque son de muy adelante son de arrancar muy hacia adelante pero no son Redondo y Simeone no son irreemplazables me parece que el director técnico vio que no tuvieron un gran rendimiento adulterado en este partido contra Bolivia y tuvo que cambiarlos debido a que a las cuestiones de la altura lo que genera jugar en la altura Paredes quizás tuvo una pegada que tanto pedimos contra Ecuador allá en la bombonera en la primera fecha de las eliminatorias pero no Paredes no generó algo una seguridad en la defensa ni tampoco una solvencia en el ataque Palacio se encargó de eso en este mismo partido por eso digo Paredes y Depol no son irreemplazables tienen fallas así mismo en este tiempo de rotación de recambio habría que ver habría que probar diferentes jugadores ¿qué tendría de malo eso? ver otras alternativas por lo menos verlas así como te funcionó el chico Ezequiel ¿por qué no? dicho sea de paso también vamos a entrar en los déficits que tuvo Scaloni o que tiene esta selección argentina más bien porque no es perfecta claramente que no es perfecta porque digo Scaloni antes del partido días antes días previos al partido contra la selección boliviana dijo que es una de las selecciones mucho más difíciles para jugar sobre todo por la altura el condicionamiento que genera eso eso fue lo que dijo días previos luego del partido en la conferencia de prensa del día de ayer dice después de los 15 minutos dominamos todo el partido ergo ¿cómo? no lo puedo creer no se puede creer ¿qué? contra Ecuador si perdíamos era debido a que recién se juntaban los muchachos para jugar al fútbol si perdíamos era la circunstancia era esa y si empatábamos o perdíamos contra Bolivia como también contra Ecuador en este caso contra Bolivia ¿qué era? por los 3600 metros de altura no lo entiendo la verdad que no lo entiendo ¿cómo? ahora que logramos una victoria bien merecida y por el resultado por el marco que da por los puntos por la tranquilidad que te genera estar ahí en la cima desde las eliminatorias en la tabla de clasificación por los puntos que te genera ¿qué? por haberle ganado a una de las peores si me permito me permito decir que es la peor selección que se ha visto en Bolivia una de las peores selecciones bolivianas que terminó en su última eliminatoria último terminó último en la última eliminatoria rumbo a Rusia 2018 terminando último en la tabla de la clasificación como también lo es una de las pésimas del fútbol en este conjunto actual de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en esta edición ganándole a este equipo que fue mucho peor que Ecuador con un Ecuador que en la primera fecha no fue lo mejor porque recién se conocía con el director técnico Alfaro entonces digo ¿cómo es posible? pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo ¿sí? pónganse de acuerdo porque no puede ser si empatábamos contra Ecuador no porque recién se juntan pero si perdíamos o empatábamos contra Bolivia no, pero a la altura fue lo más complicado vamos muchachos pónganse de acuerdo jugamos contra una de las peores selecciones como bien lo reivindiqué entonces no podemos ir de contradicción en contradicción ¿cómo? ¿ahora dominamos todo el partido? no podemos caer en contradicción y en contradicción si en la primera fecha contra Ecuador pateamos dos veces al arco ¿por qué siempre tenemos que hacernos las víctimas? o por la victoria creernos los vencedores siempre los ganadores de todo si gracias al penal concedido contra Ecuador ganamos el partido que es el único error que vi ¿por qué dominaron todo el partido? si en el inicio del segundo tiempo se parecía complicarse a la selección argentina porque no encontraba el rumbo para el ataque salvo aquella distinción de Lionel Messi en el minuto 36 que le da el pase a Lautaro Martínez y que la descarga de Lautaro Martínez fue correcta y perfecta para la llegada del ingresado Joaquín Correa en el 9 de la selección que marca el gol pegándole cruzado al poste izquierdo del arquero Lampe salvo aquella o aquella jugada o circunstancia del partido que nos dio esa victoria no podemos creernos creernos más no podemos creernos más jugamos contra un equipo de Ecuador que no sabía a qué jugaba por su reciente contratación de Alfaro y contra la peor selección de las eliminatorias sudamericanas que es la boliviana entonces digo no entremos en en soluciones que ya está no miremos un poquito más qué es lo que sucede así mismo vamos cerrando esta edición de Perfil Vitale con toda la información deportiva de la actualidad súmese como recién lo acabo de decir y seguiremos con muchísimo más de la selección argentina que dicho sea de paso que serán las contiendas por allá esperaremos a ver qué sucede en las próximas dos fechas hasta la cuarta mes de noviembre el once contra Paraguay y el dieciséis contra Perú muchas gracias por escuchar un saludo muy majestuoso de quienes habla Gabriel Vitale y chau chau muchísimas gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.